Hola, mi nombre es Ibrahim Uribe y compito en la categoría del Men Physique Hace tres años inicié en este deporte y me he tratado de mantener hasta el día de hoy La verdad de estar en el medio y ver como muchos compañeros han subido a tarima la verdad fue bastante motivador para mí y eso hizo que yo también quisiera probar Mi coach Jairo Tules es un gran motivador una persona bastante agradable, muy buena en su trabajo, muy profesional me siento muy contento con lo que hemos logrado Es un poco complicado, pues como bien dice, si cambia el humor, de repente uno se le van las palabras y lastimamos gente, pero muchas veces no es con esa intención Gracias a Dios, pues me siento bien Sí lo he sufrido bastante, sobre todo la falta del agua pero pues aquí estamos, estamos al 100 Este deporte es muy bonito, la verdad más que por verse bien, es por salud Así que ánimo y échenle muchas ganas que todas las metas las podemos lograr Así que a todos los que nosidan La verdad es que me siento muy contento, no me lo esperaba, sin embargo no me sorprende tampoco, trabajé muy duro para obtener este resultado y sí, me siento muy feliz. Gracias por ver el video.